Provoca indignación y rechazo en la comunidad universitaria. El crimen cometido contra la joven estudiante María Karen Carrasco Castilla de 19 años de edad estudiaba turismo en la Universidad del Caribe. Fue reportada por su familia como desaparecida y en menos de 24 horas fue hallada muerta en un terreno baldío. De acuerdo al peritaje preliminar, fue violada. El presidente de la Confederación de Estudiantes de Quintana Roo, Ricardo Reyes Quintero, lamenta que este no sea el único crimen en las últimas fechas, pero lo más lamentable son las declaraciones de las autoridades policíacas, que argumentan que el estudiante no debió pasar sola por ese lugar oscuro y solitario. Esto provocó aún más la indignación de la comunidad estudiantil y exige a las autoridades reforzar la seguridad, capacitar a la policía e instalar alumbrado en las calles aledañas a zonas escolares, reportó Ariadna Najera.